Música Congue, porque ya no soporté todas tus mentiras de memoria me las he Porque, no le matas a él, que te diga te amo como te dije ayer Ayer que te amaba, que en mi vida andaba, ayer que sentía, que todo valías Ayer que curamos, que nunca la mía me lastimarías Hoy vivo tomado y desesperado, ya quiero sacarte de mis pensamientos No logro brilarte, te meto ciligo, que déjele amarte Y la verdad es que te amo, que me digan como le hago Pa' ya no ir a buscarte Pensé, ese día que terminé Que ya habías cambiado, pero me equivoqué Porque, no le matas a él A ver si le cuentas, lo que me dijiste ayer Ayer que te amaba, que en mi vida andaba Ayer que sentía, que todo valías Sabes que curamos, que nunca la mía me lastimarías Hoy vivo tomado y desesperado, ya quiero sacarte de mis pensamientos No logro brilarte, te meto ciligo, que déjele amarte Y la verdad es que te amo, que me digan como le hago Pa' ya no ir a buscarte Y la verdad es que te amo, que me digan como le hago Pa' ya no ir a buscarte Y la verdad es que te amo, que me digan como le hago Como le hago, que me digan como le hago Bueno, ya no ir a buscarte Y la verdad es que te amo